Más allá de ideologías políticas o económicas, la sensatez y el sentido común nos indican que la primera reflexión que debemos de llevar a cabo consiste en saber si nuestro país enfrenta un problema petrolero que se origina en la propia paraestatal, o bien tiene su origen en el tratamiento fiscal y presupuestario que se le ha dado a la empresa, mismo que se deriva de las fallas que presenta el sistema hacendario del país. Las iniciativas presentadas por Felipe Calderón no garantizan que la situación fiscal y presupuestaria de Pemex será modificada. En cambio, prometen la entrega del mercado petrolero a la iniciativa privada y es ahí precisamente donde se encuentra su inconstitucionalidad e ineficiencia económica. Está absolutamente claro, pues, que los recursos económicos generados por nuestra industria petrolera han sido utilizados para eludir una reforma fiscal progresiva que afecte los intereses de las grandes empresas privadas. Está claro también que esto ha provocado que el Estado haya transformado el lugar que ocupaba Pemex y de ser un proveedor seguro de energía, lo ha convertido en la principal fuente de recursos fiscales. Este régimen fiscal y presupuestario, al que durante años se ha sometido a petróleos mexicanos, ha tenido como resultado una baja dramática de nuestras reservas probadas de hidrocarburos, una creciente importación de petroquímicos y refinados, la descapitalización de Pemex y la consecuente disminución en su capacidad de crecimiento. Esto nos permite afirmar que el problema de la parestatal más bien obedece a un asunto fiscal y presupuestario y no a uno de carácter energético. La solución debe buscarse en el marco de una reforma hacendaria que provea los recursos financieros que permitan el diseño de una política energética que respete y que responda al mandato constitucional y no que lo viole. Es necesaria, aun y cuando Felipe Calderón tenga temor de afectar los intereses de quienes legitimaron el fraude del 2 de julio. Una reforma tributaria que ataque los paraísos fiscales que hoy permiten a las grandes empresas no pagar impuestos. Gracias. 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 Gracias.